Tengamos más que una amistad, este verano seamos algo más. Tengamos más que una amistad, este verano seamos algo más. Tengamos más que una amistad, este verano seamos algo más. ¡Corten, corten, corten! Atentos, chicos, por favor. Recuerdo aquel verano sin igual, fue el mejor año, quisiera volverlo a vivir. Bajo el sol, en la playa, el calor, disfrutando, divirtiéndonos. Estabas ahí, te diste enreír, y sin dudarlo te invité a salir. Todavía hoy, tus palabras yo, no puedo olvidar. ¡Tengamos! ¡Corten! Muy bien, chicos, muy bien, perfecto.